de una película que se va a estar presentando este fin de semana que se llama Aquí estoy, 50 años después se rompe el silencio. Hola Maxi, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Pero muy bien, muy bien, acá viendo las invitaciones que llegan y para que nos cuentes un poco, ¿no? Estuve viendo el avance de lo que puede llegar a ser este ciclo de cine y esta película que se presenta este sábado. Sí, sí, es un documental sobre una historia de un tío que se perdió en la montaña en el año 58 y bueno, el documental cuenta esa historia de que estuvo 10 días perdido, sin agua, sin comida con los pies congelados y bueno, logró bajar, digamos, lo dieron por muerto le hicieron una lápida en su momento y bueno, la película cuenta un poco esa historia mi tío hoy tiene cerca de los 90 años, está ya pisando casi esa edad y en su momento, después de haber estado 50 años sin contar lo que había vivido ahí arriba de la montaña decidió, bueno, abrirse y contarlo ya de grande a esto y bueno, así nace la idea del documental y así que después decide subir a la montaña para cumplir los 77 años y bueno, también lo acompañamos y fuimos recorriendo todos los lugares por donde él había estado perdido en el año 58 y bueno, él se fue encontrando con todos esos lugares y bueno, fuimos haciendo un registro de todo eso y a medida que va transcurriendo el relato de todo lo que él fue viviendo en ese momento, en el año 58 que había estado 50 años callado, pero se acordaba absolutamente de todo lo que había vivido en esos 10 días ¿Cómo tomás vos contacto con esta historia? Digo, ¿en qué momento él empezó a contar esto, que se convirtió en un documental? Ustedes lo registraron después, vos lo registraste en forma de documental pero la historia también es familiar, digo, más allá del documental es una historia que te debés haber enterado vos en algún momento que te lo contó él Sí, en realidad esta historia yo la escuché por primera vez cuando tenía 9 años yo me acuerdo que con mi hermano en el verano le tocábamos los pies a mi tío porque tenía como unas pelotitas de carne, porque no tiene dedos le cortaron todos los dedos porque se le congelaron en su momento pero tiene como unas pelotitas de carne en la punta del pie que le funcionan como si fuera un metatarso y bueno, con mi hermano le tocábamos la punta de los pies y él le preguntábamos que por qué tenía los pies así y bueno, y él jodiendo porque no quería hablar de lo que nunca quiso hablar de lo que vivió allá arriba entonces jodiendo como nos decía que se le habían bajado las bolas hasta los pies y bueno, yo después con el tiempo, viste, empecé a preguntar y bueno, recibí la primera versión de la historia contada por mi viejo y siempre tuve la intriga de que me contara él por boca de él lo que había vivido pero bueno, como él no quería, fue pasando el tiempo yo después empecé a estudiar cine hace ya muchos años atrás y bueno, yo ya cuando estaba estudiando cine lo seguí persiguiendo bueno, terminé la carrera, yo ya había hecho un documental y bueno, siguió pasando el tiempo y él recién a los 77 años no sé muy bien qué fue lo que le ocurrió que un día me llamó por teléfono y me dijo que me quería contar lo que había pasado arriba de la montaña y que quería volver a la montaña a cumplir sus 77 años allá arriba así que bueno, yo ahí nos pusimos en marcha con un amigo, con Juan Ramé y empezamos a acomodar todo lo que fue la parte técnica lo que fue todos los preparativos para empezar a hacer ese viaje porque fueron 8 días caminando entre valles y valles de piedra subiendo vos calculá esa altura estamos hablando como si miramos ahora al cielo y tenés que contar aproximadamente 5 kilómetros y medio hacia arriba ¿en qué zona me decís que es? disculpame en el Ojo del Salado, en Catamarca esta expedición en cierta forma va como tratar de corroborar si era o no la cima de América porque hasta el momento se tenía la altura de la Concagua pero se creía que este volcán, porque es un volcán era más alto que la Concagua en realidad es más bajo por 50 metros o sea, media cuadra sí, sí pero bueno una altura impresionante, claro sí, sí, sí y vos fuiste ahí en calidad de bueno, de sobrino pero también de realizador, de productor digamos, a ir a investigar este lugar también, ¿no? sí, para mí fue todo un desafío porque yo en mi vida había subido a tanta altura y realmente bueno, eso me permitió entender qué es lo que es caminar a esa altura que por ahí las personas que no han estado en esos lugares no tienen ni idea por ahí de lo complejo que es la falta de oxígeno vas caminando, ¿viste? te sacas un... no sé, te sacas la remera y te agitas, ponele claro, claro, claro sí, sí y bueno y a la noche hay temperaturas de aproximadamente entre 20 y 25 grados bajo cero para el que por ahí no sabe es más o menos la temperatura que tiene un freezer claro, sí por eso también esos 10 días que él estuvo perdido lo dieron sus compañeros en cierta forma lo dan por muerto y hacen esa placa porque era prácticamente imposible que sobreviviera se tendría que haber congelado en realidad pero bueno, hay una serie de explicaciones que él da en la película de por qué él cree que no se congeló y bueno, y sobre todo también esto de no tener comida y agua durante 10 días en esta situación de deshidratación total porque en la montaña el cuerpo se te deshidrata se va absorbiendo sí, todo lo que hay que pasar ahí en la montaña justamente y en la soledad porque eso también... ¿él estaba solo en ese momento? sí, en realidad ellos van a hacer cumbre eran cuatro los que llegan hasta el pie de la cumbre pero bueno, él a los 6.800 metros se apuna ya venía medio apunado apunarse es... no te irriga bien la sangre en la cabeza entonces te quedás dormido caminando te mareás sí, sí, sí son los síntomas de la altura, ¿no? claro, en realidad la sangre no te llega bien a la cabeza entonces no se te oxigena bien la cabeza y la cabeza empieza a hacer lo que ella quiere entonces te podés perder por eso hay una ley de montaña muy famosa que dice que no se puede dejar a nadie solo en esa altura así que bueno, él a los 6.800 metros lo dejan solo en realidad lo abandonan y cuando se despierta estaba totalmente mareado y boleado y empieza a tratar de bajar por un instinto natural y bueno, pisa un hielo de una lengua de un glaciar y se cae de cabeza por un glaciar hacia el lado chileno así que así empieza la odisea, digamos, esos 10 días aquí estoy sí escuchá, ¿cómo se llama tu tío? Alberto Angeleri mirá, Alberto, la vida de Alberto esto tiene forma también en algún momento, claro, de una especie de biografía, ¿no? de él y de lo que le pasó en la altura, ¿no? en ese lugar me decís, en el ojo del salado sí, sí, él en realidad cuenta esta historia que, como te decía hace un rato pasó durante 50 años sin hablar por el trauma que había vivido ahí arriba y recién de viejo como que se abre a poder contarlo y bueno, decide sí, fue todo un acontecimiento no solamente familiar sino que la película anduvo también girando por festivales se proyectó también en España, en México acá en la Argentina se proyectó a través de los espacios Inca cuando teníamos espacios Inca bueno, se anduvo, hizo un giro se proyectó en San Martín de los Andes en Catamarca, en La Rioja se estrenó en Córdoba también en Unquillo estuvo bastante tiempo y bueno, también hizo como su circuito un circuito de cine independiente porque es una película hecha con fondos familiares entonces, es un circuito bastante acotado excelente, Maxi, la invitación para este sábado 11 bueno, sábado 11 de agosto 18.30 horas el lugar es el espacio Alta Vista es así, ¿no? sí, espacio Alta Vista la dirección es Avenida Belgrano 1168 en Barrio Las Texas bien, perfecto, perfecto hecha ya la invitación entonces para que se acerquen para toda la familia, ¿no? una interesante historia que bueno, también tiene eso de poder contar la historia después de tantos años sí, por ahí también para el que quiera ir a verla la entrada es a la gorra digamos, eso quiere decir bueno, el que por ahí ha ido a algún espectáculo a la gorra claro, que si alguien quiere ver la película y por ahí no tiene plata para dejar algo no pasa nada la puede ir a ver tranquilamente y digamos, es un precio a conciencia así que, bueno están todos invitados a acercarse y a ver la película por ahí ha habido mucha buena recepción en todos estos años de ir proyectándola en distintos lugares han pasado cosas súper lindas la gente bueno, por ahí moviliza muchas cosas porque en cierta forma es como una película que habla mucho sobre el deseo de vivir de sobrevivir en situaciones muy extremas cuando cualquier persona prácticamente puede bajar los brazos y dejarse morir y bueno muy diferente en este caso el deseo tan grande de vivir y tratar de sobrevivir a bueno es decir a todo lo que una historia muy interesante una historia muy interesante me parece que bueno más allá de haberlo sido familiar del protagonista también este realizarla ¿no? realizarla con todo lo que significó estas condiciones así que bueno estará ahí en la agenda para verla y invitamos a toda la audiencia por supuesto a seguirla y a verla ¿no? sí bueno te mandamos un honor sí, dale, dale, dale no, digo gracias por el espacio para promocionar la película es importante siempre que los medios así locales nos apoyen porque el cine independiente es a pulmón se hace de esta forma es la única forma que tenemos también viste de poder ir mostrando lo que hacemos ya que no depende de una cuestión industrial sino que de un hecho creativo y de una necesidad de expresión y de contar algo el cine independiente nace de eso puramente de lo que es la creación el amor al arte entonces bueno es difícil por ahí sostenerlo como como no es un medio de vida en cierta forma es difícil sostenerlo entonces son necesarios estos espacios como donde van a proyectar la peli ahora en Sal Si Puede que realmente vienen haciendo toda la gente de este lugar de Alta Vista y los chicos que están organizando esto el Daro y y los chicos de Alta Vista Pablo que estuve ayer con ellos y no me acuerdo ahora del nombre de la chica pero perdón pero realmente muchas gracias porque bueno están haciendo cosas interesantes trayendo movilizando y eso es muy importante para el arte está buenísimo un ciclo de cine independiente en Sierra chicas te agradecemos muchísimo el contacto Maxi Angeleri quien es el productor y realizador de esta película Aquí Estoy 50 años después se rompe el silencio que va a estar próximamente aquí en las sierras chicas te mandamos un abrazo grande dale un abrazo grande y muchas gracias